Con 28 años de constituida, la UNAT en Cuba ejerce como institución que oficializa y desarrolla todo proceso en que medie los conceptos financieros. Inmersa hoy en las vías para el fomento de otras bases económicas, respalda toda decisión dirigida al avance sustentable. La UNAT como institución tiene el objetivo de captar todos los tributos para ingresar al presupuesto del Estado y así financiar todos los gastos que requiera la sociedad. El primero de julio justamente comienza un nuevo proceso que es la campaña de declaración y pago del tributo para las figuras del sector cañero. Los impuestos que, o sea, las figuras están obligadas a presentar declaración jurada por conceptos de impuestos sobre los ingresos personales en el caso de las personas naturales e impuestos sobre las utilidades en el caso de las personas jurídicas. Con presencia en todos los municipios, las oficinas nacionales de administración tributaria, Cienfuegos fortalece el objetivo de estas como instituciones públicas y experimenta otras disposiciones que favorecen a la economía circular del territorio. La provincia cuenta con ocho municipios. De estos ocho municipios hay seis que tienen el potencial identificado. En estos seis municipios, la UNAT en cada uno de los territorios está preparada para asumir la tarea y así lo vamos a desarrollar de forma unísona en todos los lugares. En el caso de las personas naturales, digamos ya las figuras propiamente del sector cañero, pues tienen el beneficio de todo el topado, que cuenta el propio campesino con un descuento de un 5% de lo que le dé a pagar su declaración jurada si presenta el pago en las sucursales bancarias o a través de las pasarelas digitales antes del 30 de agosto. Las campañas para la recaudación de impuestos, el pago de servicios de contratación y otros hacen que este tipo de instituciones aporten a las bases económicas en las que hoy Cuba trabaja. También se hace el pago a través de las pasarelas digitales, atendiendo que ya hay muchas personas que tienen acceso a las pasarelas digitales a través de un teléfono inteligente o quizás a través también de los cajeros automáticos que tienen un descuento de un 3%. Esto es para las personas naturales. En el caso de las personas jurídicas, pues si tuvieran también el acceso a la pasarela digital, digamos telebanca o el visto a pande, pues también están haciéndose un descuento de un 3% por realizar el pago del tributo a través de la vía digital. La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, certifica cada ejercicio financiero recaudando en beneficio de la sociedad y situándose a la vanguardia en la habilitación de servicios digitales que generalizan su función desde y para el Estado Socialista. Yusniel González Hernández, Notisur.